Chicos, hola Víctor, Víctor, eres tú Ah, ya estoy solo No estoy solo No, no hemos llegado a la playa, tontito, que no ves Que no ves que no hay nada aquí Que no ves que Hemos tenido un accidente, exacto, mira ¿Por qué? ¿Dónde está la gente? No lo sé ¿Qué pasa por darme tanta merienda? Ya lo sé, por comer demasiado Nos hemos cansado y nos hemos quedado dormidos Y toda la gente se ha bajado del coche, claro No han visto durmiendo y no han querido despertarnos Han ido a buscar ayuda, tal vez ¿Por qué seguimos aquí en la montaña? Yo qué sé, hemos tenido un accidente Mira, hay que buscar a los demás y ver qué ha pasado Porque no está ni el conductor, ni el resto de compañeros Hemos tenido un problema No sé por qué no me gusta nada Esto de abandonar el coche e irnos por aquí Mira, aquí hay luces, esto lo han dejado Los otros estudiantes, yo sí, sabes, nuestros amigos Lo han dejado tirado y solo tenemos que ir a buscarlos No vayas tan rápido ¿Vale a alguien atrás tuyo? No, 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 no Sí, 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 te lo juro que acabo de ver a alguien atrás tuyo Rato, rato, no empecemos, no empecemos No, no, no Fui presión mía, fui presión mía tal vez No me caes, por favor Ok, tranquilo, no te preocupes Yo me encargo de... ¿Esto qué es? ¿Es una casa? ¿Es una casa abandonada? Ah, claro Ah, no Es un hospital Mira Ah, claro Algún... Igual el conductor se quedó herido Entonces tendremos que simplemente ayudarlo, ¿sabes? Ah, vale ¿Te imaginas que somos los únicos que no nos hemos hecho nada? Claro, por eso estamos sanísimos Por eso nos han dejado ir durmiendo Eso se pasa por ponernos siempre el cinturón de seguridad Recuerden, chicos Ponernos el cinturón de seguridad Claro No nos ha pagado nada Vamos a entrar por aquí Víctor, ¿alguna idea? ¿Qué hacemos? Entremos, entremos al hospital, papu, que hace frío Entramos ¡Oh, mira! ¡Hueñas, amigo! Aquí han venido, amigos Te he dicho ¿Qué hago en todo? Rator, Rator, esto no es un hospital normal Mira la pared, mira la pared Mira los cuadros de la pared ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué son estas cosas? A ver Pero son entidades No, no, no A ver, es que son niños feos y tal Pero no significa que sean entidades Tú también con las pequeñeras, feo Mira la sonrisa de este tío Me pone la piel de gallina Ya, ya, ya Un poco así Bueno, no pasa nada, Víctor Hay que ver qué más hay aquí delante ¡Eh! Una nota Dice Querido diario El autobús escolar se ha parado Porque el profesor ha visto a dos niños Jugando por la carretera en la nieve Y se ha asustado Y ha cometido un error Y hemos tenido un accidente Estamos muy asustados De parte de Ana ¡Ay, Dios mío! ¡Ana, es nuestra amiga! ¡Es nuestra compañera de clase! ¡La chica que te gusta! ¡Ana! No, esto no No me gusta, Ana No, solo es una amiga ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, yo quería que fuera Ana Mira que no me gusta ¿Dónde está Ana? ¿Dónde la veo? ¡Ah! ¡Hola! ¿Has entendido toda la luz? No Podría ser un link que conocemos Podría ser Ana Abrimos la puerta No tenemos llave No tenemos llave, amigo Tenemos que... No te preocupes Busquemos una... Oye, ¿por qué no veo una? Oh, porque no has presionado la F Igual tienes una linterna, ¿sabías? Sí Es verdad Igualmente no nombra mucho, eh Venga, acá atrás Venga, acá atrás Sígueme Tenemos que estar juntitos No te desapareces de mí, Víctor Tenemos que juntos Buscar una llave Mira, aquí puede ser que haya una llave Un cuarto rojo Sobre todo Alejarte de los cuartos a rojos ¿Lo dices? Los cuartos rojos son peligrosos Da igual, no nos metemos aquí Cierra Cierra, doctor ¿Por qué no estar encerrado contigo? Aquí, ¿sabes? Es lo mejor que te puede pasar ahora mismo En esta escuela tan creepy ¿Qué es eso en la escuela? Eso es... Uy, has abierto la puerta tú No Hay una cara triste Hola ¡Ay! Papu ¿Qué? ¿Has cerrado tú la puerta? No Vale, este saludo aquí está cerrado No hay nada Oh, mira una lucecita Bueno Eh... ¡Eh! ¡Encontré una llave! Ah, no, mejor linterna Tengo una mejor linterna ahora Ahora veo muchísimo mejor, Víctor Pero sí veo clarito Hombre, ¿por qué hay que gastar los robos? Obviamente, bueno, lo tenemos Cafetería, la zona de doctores La oficina de doctores y los baños Los baños ¡Me estoy cagando de miedo! ¿Cómo que...? ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Pero esta es la oficina, ¿será la oficina? ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? No lo sé ¡Ah! ¡Ah! ¡No la puedo cerrar! ¡No la puedo cerrar! ¡No la puedo cerrar! Doctor, hay una nota Hay una nota Entra, 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 entra ¿Dónde está la nota? ¿Dónde? ¿Quién la pisa? Ah, vale, la veo, veo Dice Eh... ¡Una skin pálida! ¡Unos ojos oscuros! Observamos en el paciente de la escuela elementaria El profesor declara que esto es totalmente secreto Y que los padres no les han dicho nada El nombre es Elmira Elmira, vale Por lo menos no es Ana No My name era Elmira O sea, su nombre era Elmira Sí, que, sí, que... ¡Eh, mira, mira! Dios mío A ver, y aquí puede estar este, el... El... La llave, eh A ver, busca la llave entre todas ¿Por qué dando tiempo buscando una llave? No entiendo por qué no está ¿Por qué tenemos que buscar? ¿Has pillado la llave o no? No, no hay ninguna llave Hum, me está ganando la pobre Me, 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 me Ahora voy Creo que Elmira Creo que me he quedado atrapado ¿Plato? Me he quedado atrapado Ahí está Estoy aquí, espera ¿Qué pasa? Creo que Elmira es la que está custodiando Dice Leave Que significa Para la gente que no sé qué sirve a Territor Significa vivir No, mentira No, 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 no Tengo la llave, amigo ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué pasó? Como que que ha pasado como que no lo has visto Estaba en la puerta tarado Estaba una anilla en la puerta Y te lo juro que no era Ana Te lo juro que no era Ana Si pareció la anilla de la foto No lo he visto No rebusques No rebusques Se habrá ido al baño de niñas ella No que va Tu querías cagarte Escucha Por aquí podemos avanzar más cosas Mira Que el baño de niñas está roto Porque no sabía que las niñas eran tan revoltosas Para poder dejar de estar destruidos Aquellos cuyos ojos Aún no se han oscurecido No se Bueno vámonos Tú para adelante Yo no quiero ir adelante Vale vamos Yo no quiero ir adelante Yo ya me he estado Sí no puedo No puedo avanzar Te vas a dar una puerta tarado Vale ¿Y aquí? No ahí no se prendra Pues No Ay A favor Hola ¿Cómo se hacía la puerta? Hola no ¿Vamos al baño de chicos no? Sí Yo me iría eh Bueno No hay nada aquí Ey ¿Qué pasa? La cafetería tampoco le hemos visitado eh No pero porque no abrimos la puerta y nos vamos A ver yo tengo un poco de hambre ¿sabes? Luego de la merienda está guapo y no ¡Lantarte perdido! ¡Lantarte! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Aquí atrás! Ah vale Eres un miedoso Asqueroso que lo sepas O sea y lo peor es que el mayor susto Eh mira tenemos este Agarra Tengo una plancha No sé para qué sirve la plancha pero agarra la plancha Agarra una plancha ¿Tengo una plancha? Esto podría ser útil Ah se va para pasar en algún sitio ¡Ah! Me cago en todo eres tú Oh ya 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 Y me muelo ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es esto? Han aparecido fotos de mi cara Han aparecido fotos de mi cara ¡Me cagao! ¡Me cagao! ¡Me cagao! ¡Me cagao! ¡Me cagao! ¿Tú crees que yo no? ¿Por qué me haces jugar estos juegos? ¿Cómo que juegas? ¿Cómo que juegas? ¿Cómo que juegas? ¿Estamos? ¡Aaah! 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 ¿Aaah qué? ¿Qué le has visto? ¡Que se ha movido la... Ven aquí, ven aquí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dice... Aquí dice algo Dice... ¡Turn back! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¿Qué es eso que brilla? Mira mira Aquí... Esta silla de ruedas se ha movido ¿Qué quieres que triga? Vale ¿Tú la has vuelto a ver a la chica? No... No... Aquí están las puertas... Mira... Estaban antes... Esta es la puerta donde se ha ido Ana Tenemos que abrir la puerta ¡Mira los pies! ¡Mira el suelo! Sí... Pero la pisada ya había que estaba ahí siempre Ya las habéis visto ¿Verdad? Abrimos la puerta guapa Y entramos... ¡Uff! ¡Colocamos la plancha! Colocad la plancha Vale, vale... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa rator? No lo sé... No lo sé... ¿Por qué está esta escuela tan destruida? Bueno... Es un hospital tan destruido El hospital parece una escuela pero... Sígueme... Sígueme Víctor... ¡No! ¡Casi me caigo! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Víctor? ¿Tú estás? ¿Víctor? ¿Tú estás? ¿Víctor? ¿Tú estás? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Allí atrás? ¿Qué ha pasado? ¿La has visto o no la has visto? ¿Sí? Ya... Es que se me ha parado de frente mío Me va apareciendo la cara Lo he visto bien Me voy a tirar para atrás Ah... Esto se hace atrás Me voy a poner así de ruedas Esto es... Esto es demasiado peligroso Esto aquí... Mis amigos no creo que los retroestudiantes Ya han pasado por aquí Uy... ¡Aaah! ¡Ese es Ana! ¡Es Ana! ¡Corre, corre! ¡Hay que ayudar a Ana! 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 ¿Dónde está? ¡Aaah! 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 ¡Víctor! ¡No me toques ahí la pierna! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Tu madre! Pero si... Si... Si eres feo, amigo, ¿sabes? Eres feísimo ¡Feo todo! ¡Fedad mira! A ver, nos hemos caído de arriba La cogieron a Ana Y tenemos que tratar de ayudarla, ¿sabes? Mejor linterna... Pues habrá que salir de aquí, ¿no? Solo hay una puerta Mira si esta mejor linterna mejora la linterna Y yo creo que ya la tengo No, ya la tenemos Ah, vale, ya la tengo Eh, pues nada, entramos Una nota Si tú lo ves... ¡Corre! ¿Y qué tenemos que ver? Si te veo a ti, corro también No, 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 si ves a los niños estos Eh... O sea, nuestros amigos ¡Aaah! Ya, ya los vi, ya los vi, ya los vi Ya los vi, ya los vi ¿Dónde? ¿Dónde? No están Mira, Víctor, ve todo delante ¡Ve todo delante! ¡Víctor, no están! Porque ya me estoy cagando mucho de miedo ¿Qué estamos aquí? Hombre, son los quirófanos Aquí son los que operaban a la gente Normalmente lo del dentista esto El portal solo se usa de una manera Out, para salir ¿Qué? Claro, el portal es la única manera de salir ¿No? ¿Qué, qué, qué? Mira, al... Aquí, aquí fue donde viene el niño Aquí apareció el niño ¿Dónde? Apareció un niño volando Y se puso por aquí Pero no está Aquí es un niño Con mucho cuidado, vamos No, no, no Se está haciendo hacia atrás Y por adelante No, vale Mira, una habitación roja Ábrela Ábrela No, no, no Ábrela tú ¿Por qué abrirla tú? ¿Serás falta? Bloqueado, estos cuadros parecen ser marcos de fotos Faldan imágenes Tal vez una manera de desbloquear la puerta O sea, tenemos que buscar imágenes ¡Ah! ¡Dios! Vale, ven, 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 ven Creo que no nos ha visto A ver, nos ha asustado o nos ha asustado ¿Y por qué hay jaulas aquí? Mira, mira, aquí está la foto ¡Eh! Mallory Esta foto tiene un nombre Dice Mallory Entonces la voy a poner aquí Entonces la podéis poner ahí, ¿no? Sí, sí, he puesto la foto de Mallory Vale Necesitamos más fotos Hay que buscar dos fotos más Sí, imágenes más Tal vez están escondidas No, yo creo que están en la otra habitación Es que no hemos visto bien Regresamos un poco Voy a entrar al quirófano este Sí, sí, hemos visto bien Ah, mira, a ver, aquí hay una En esa silla hay una Tengo la foto de... Tengo la foto de... De la chica esta de... ¿Cómo se llama? De... Elmira Elmira Tengo la foto delmira Pues eso está buenísimo ¿Dónde está esa? Yo te lo digo En un quirófano Lo he visto, lo he visto Está aquí tirada Estaba tirada en una mesa Vale Tengo... Ah, no, este es elmira A la otra niña entonces ¿Quién es? Si se aparecen un montón Todas las niñas están feísimas Vuelva, vuelva Vuelva, vuelva Vuelva Ahí está, desbloqueado Uy, Víctor Víctor, 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 Víctor Pasa, 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 pasa Esto es la morgue Esto es la morgue Esto es la morgue Algo ha estado aquí ¿Por qué? Mira, mira Ha roto toda la puerta, chaval Cuídale, querido diario Oh, mi Dios Eh... No podemos buscar entrarla De fact... ¿Han perdido dos niños? Eh... No sé cómo ha pasado esto No se puede salir sin el señor Smith Nuestro profesor He oído extraños ruidos Necesitamos salir de este lugar Antes de que perdamos Mira, es Ana Pero Ana la habían sacado de aquí Recuerda que la habían secuestrado, Ana Vale Acerco un poquito a las... A las listas Podré abrir alguna... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí arriba No hay nada No hay nada No hay nada Un muerto Lo que tenemos que seguir Es igual la pista de sangre No hay sangre Hay sangre en el suelo A ver... Vamos al lado Vamos al lado No toquemos el agua El agua es sucia El agua de estos lugares Son un poco... Bastante asquerosas Uy... Hay una linterna No se puede abrir Se están rompiendo las luces No sé No sé ¡Ah! Me acabo de cagar Rato, 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 rato Rato, rato, rato No tiene nadie No tiene nadie No tiene nadie No tiene nadie Ya lo sé Ana Ana eres tú Hola ¿Dónde estás Ana? ¿Alguien? Ana Me voy a cagar del susto Me voy a cagar del susto ¿Puede ser aquí? Es el lugar donde tenemos que ir Es por aquí Un portal Parece ser la única manera de salir de este sitio Este puede ser la única forma de salir, Víctor ¡El portal! Este siempre ha sido... ¿Y cómo es este portal? Bueno, con una antorcha Como una... Palanca de estas Una palanca... Como una resta, ¿no? Una nota, una nota, una nota Una nota, una nota Lela, Lela Una vez la has visto Es demasiado tarde ¿Tú la has visto? Yo no la he visto, eh Yo tampoco Una palanca Esta sí es una palanca Es que podemos abrir Dice... Vale Eh... Creo que es por los latidos del corazón O sea, si... Si escuchamos los latidos significa que está cerca de nosotros Sí, porque se la ve... Se la ve un poco Yo no la veo Yo solamente siento los latidos del corazón Yo no te la he visto detrás En serio... ¿Y por qué no me habías avisado antes? Tareado... ¿Qué? Rastor, la tengo detrás Rastor Rastor, ¿dónde te has ido? ¡Ah! ¡Ay! Yo te veo, yo te veo, yo te veo Me cago en todo Ahora sí lo veo Ahora sí lo veo Corre Corre Que sigue, que sigue, que sigue Que sigue, que sigue Que sigue aquí, que sigue aquí ¡Volta las palancas! No veo ninguna palanca Ese es el problema Vale, encontré otra, encontré otra Nos hemos perdido Active, active dos Tengo dos de cuatro ¡Oh! ¡Oh! Tengo el mira, tengo el mira detrás Tengo el mira detrás Tengo el mira detrás Ayúdame Ayúdame No he encontrado nada No sé dónde estoy Estoy perdido Vale, he activado otra Vale, solo tenemos, ya tenemos tres Ya tenemos tres Falta una, falta una ¿Dónde está esa última? ¿Y a poco sé dónde estás tú? ¡Uy! 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 Me está siguiendo el mira, me está siguiendo el mira ¡El mira! ¿Dónde está? ¡El mira! ¡El mira! ¡El mira! Broder, la tengo muy cerca Ya, ya, ya Yo no encuentro la última palanca ¡Nos falta una palanca solamente! ¿Dónde estás palanca? No veo nada El mira está por ahí ¡Ah! ¡El mira está detrás mío! ¡El mira está detrás mío! ¡Víctor! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? Me ha pillado Me ha pillado Estoy, estoy ahí cerca tuyo No sé en qué parte Vale, vale, vale ¡Ay! No me está por ahí ¡Corre! 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 ¡Ahí está la salida! ¡Hemos activado el portal! ¡Ves! ¡Tenemos un portal activado amigo! ¡La única forma de escapar! ¡Entra! ¡Vámonos al Nether! ¡Pero eso sí que es el Nether! ¡Pero eso sí que es el Nether! ¡Ves! ¡Hemos salido! ¡Víctor! ¡No! ¡Rator! Creo que estamos en una dimensión aún peor ¿Qué una dimensión aún peor? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mirió! ¡16 años! ¿Qué es esto? Espírate ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Estamos en una dimensión? ¿La escuela? ¿Qué escuela? ¡Es un hospital tanado! ¿Dónde está sido? ¿Qué? ¡Es una mano gigante! ¡Es una mano gigante! ¡Es una mano gigante, Víctor! ¡Víctor!